¡Hey! ¿Qué pasa familia? Muy buenas a todos, soy LadyBoss y hoy estamos de nuevo en LuckyBlogs y estamos aquí con toda la trooper. Hola chicos, ¿qué tal? ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estáis? Oye, vamos a jugar un mapazo muy chulo, ¿eh? ¿Estáis excitados? Yo siempre estoy excitado. Bueno chicos, estamos de nuevo en LuckyBlogs, estamos en un mapazo de J-Star, de Eddy, que nos hace unos mapas que madre mía le tenemos que dar un premio y todo, ¿eh? Bueno, eh... Me parece bien, sí, sí. Vamos a empezar porque hay que leer cositas, ya sabéis que podéis seguir haciendo mapasos, ¿de acuerdo? O nos los podéis enviar a nuestros e-mails, que los tenéis en todos los lados. Y vamos a leer esto que es para mis youtubers. Hola, mis queridos y amados youtubers. Primeramente quiero darle mis más sinceros agradecimientos a todos ustedes y a aquellas personas que me siguen. Simplemente decirles gracias, porque gracias a ustedes tengo motivación. A hacer que mi creatividad sea sin límites y que gracias a sus comentarios me dan ese empujoncito para seguir haciendo estos mapitas. Para el entretenimiento de ustedes y de estos grandes youtubers. En esta ocasión, les traigo este noveno mapa algo diferente, ya que jugaremos bajo tierra. ¡Oh! Y pone una cara así de... ¡Oh! En una mina repleta de lacis. Y pone una cara de... ¡Ajá! Sabe súper sonriente. Como siempre, espero que les guste el mapa. Diviértanse al máximo y disfruten del momento, chicos. Que estoy seguro que les encantará. Besos para las bellas. Lady Boss, Rhea y Sikika. ¡Ay, muchas gracias! Y abrazos para el bro Elías. ¡Bien! Desde Venezuela, con amor. Se les quiere, chavales. Atentamente. EDIJ. EDIJ está en Twitter. ¿Vale? En verdad, a mí no me da un beso porque tengo la boca sucia. Es verdad. Y a ellas tampoco. ¡Porque no tienen boca! ¡Sólo me lo da a mí! Oye, ¿no lo puede dar en la mejilla? No. Y nos lo puede dar en otros sitios también. Que aquí no tenéis mejillas. Yo soy la que tiene mofletes y boca, así que... ¿Tenéis otro...? Ahora, bueno, ya me cayó, venga. Vamos a jugar. Bueno, a ver, aquí pone... Tomen sus vagonetas y bajen a la mina de Lakis. Vagonitis. Quiero decir que tenéis otros labios, pero me caigo. Hostia, qué fuerte Elías, vete. No vuelvas. Pues es lo que iba a decir yo y no lo he dicho. ¿Ves? ¡Hala, hala, hala! Pues entonces menos, ¿eh? Aquí pone... Salida de emergencia... No, hombre. No vamos a salir de la mina ahora que acabamos de entrar. Sí, que tengo claustrofobia. Cuarto de comandos del mapa y cuarto de equipos de minería. Vale, pues vamos a los comandos antes. Comando G. Comando G. ¡Lala, lala, lala! Vale. Modo de supervivencia, tiempo soleado, parar tiempo, inventario y... No, pacífico no. Y esto es para... Ah, no, vale. Pues ya está. ¿Y al contador de muertes? ¿Alguien quiere probarlo? Eh, no. ¿Elías? No pasa nada. Vale, vale, vale. Confío en que va, ¿eh? Ok, ok. Vale, estamos en... Hola, qué chulo. Hola, chulo, chulo. Minera 4104. Tenemos números y todo. Cómo mola. Hola, yo soy el 2569. ¡Ah, 69! Yo tengo el número más alto. ¿Por qué? ¿Qué? Que te da visión nocturna. Cómo mola. Está muy guapo. Qué chulo. A ver, dice... Herramientas de minería. Lady Boss y Silkeka. Y hay unas instrucciones. Y pone... A ver... Lista de herramientas y provisiones para los mineros. Miner Piquets para usarlo en ciertas áreas de la mina. Miner Showel para usarlo en todas las áreas de la mina. Pasar página. Matabichos para eliminar y repeler mobs hostiles de la mina. Y Miner Energy Drink. Una bebida creada especialmente para los mineros. Bueno, también están las 4 manzanas doradas y una brújula. A través de la mina encontrarán carteles para el uso específico de estas herramientas. Así que muy pendientes. Atentamente, el capataz. ¡Oh! Vale, pues... A ver, tenemos esto. Los piquetes. ¡Pam, pam, 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 pam! Y la brújula. Oye, tenemos una brújula. Yo nunca uso una brújula en Minecraft. Yo tampoco. No soy yo. Sí funciona muy bien. A ver, esto es para matar bichos. Esto... Vale. Bueno, pues... Me he dejado cosas. ¿Cojones? Este... ¿Te has dejado tus cosas? Os voy a dar un pequeño dato. Ah, no, que son mías. Que las he metido yo sin que... Ufff. Quería hacer esto, ¿vale? Y he hecho... En fin, vámonos. Se me ha ido la osha. Mira, soy un aldeano. Oye, ¿aquí qué hay? Ah, infotrajes. ¿Eso lo habéis leído? ¿No? Ah, no. ¿Y qué pone? Infotrajes. Momento, chicos. Que no me quiero perder nada. Para los mineros. Se te otorga estos trajes de minería ya que es indispensable para poder trabajar en esta mina. Hay muchos peligros que se pueden encontrar a través de ella. La seguridad ante todo. El casco de minería emite visión nocturna. Para una mejor visión, valga la redundancia, de las áreas de la mina. Usar el casco en casos de poca luz. De lo contrario, no lo usen si no es necesario. Vale, solamente, chicos... No, no. Pónganselo. Si es necesario. De acuerdo. Vale, pues yo me lo quito. Venga, quíteselo. Pero con lo mola que estoy con el casco, por favor. Es solo para sitios muy oscuros, ¿eh? Sí, es como que quita la tensión de tu ausencia de boca. Y solo se ve la lucecita del casco. ¡No! ¡No, no! Vista panorámica de esta área. ¡Oh, cómo mola esto, ¿no? ¡Wow, chaval! Mira de esto. Esto es como un amazing. Mina de lácteos. Uy, los diamantitos del final yo me los llevo, ¿eh? Qué chulo, tío. ¡Ostras! ¡Diamantitos! Son diamantazos. Diamantitos, dice. Pero si es más grande que tu cabeza. Oye, ¿qué te pasa con mi cara? Mi cabeza me foca. Elías, el queca. Lady Boss y Rhea, de Rossis. Vale, me voy a poner un spawn point. El mío es este, el azul. Ahora sí que empezamos ya. Bueno, voy a darle así con la mano. Empieza la aventura. Bien, aventuras. Ahí va. Dios, voy como muy rápido. ¿Vosotros también? Uy, patate a una mula. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ay, esto es patuquetes. ¡Ay, qué bonito! Mirad. Hola, mira. El minero. Mirad, mirad. Hola, ¿qué haces? Mirad, mirad. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿No me veis, tío? Hola. Arraya. Olis. Soy Nyan Cat. Es que muerdo muy fuertemente. Mira, es que pasan de mí. Flipante. ¿Qué no? ¿Y cómo bajo yo ahora? Oh, Dios mío. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Estas botas tengo. ¿Has caído del techo? Sí, es que he llevado las botas de Nyan Cat. WTF. Uy, ¿esto qué es? Soy muy ébil. ¡Madre mía! ¡Hostia! ¡Uy, un cerdo suertudo! ¡Uy, un espíritu chaval! ¡Vamos a probarlos! ¿En serio, tú, Max? Aquí hay demasiadas cosas. No corre tanto como pensaba. ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala! ¿Qué es esto? ¡Ups! Es payampacota de las cordas, ¿sabes? ¡Guau! A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. ¿Aquí hay algo o no? Afilado. ¡Wow! ¡Ay, me ha tocado Sparky! ¿Pero por qué hay tanto caballo aquí en mi zona? ¿Cómo se llamaba mi dromedario? Sparky, el dromedario. ¿Por qué les gustas? A ver, esta espada. Oye, aquí no hay nada. ¡Oh, interesante! La voy a usar para petar. ¡Venga! ¡Guau! ¡Hala, pero que has salido! ¡No, no, 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 no! No puede ser, los mato a todos, me los cargo a todos. ¿Pero qué haces? Da igual, me los cargo a todos, ya verás. ¡Con cedos, digo más! ¡Muéranse todos, güeyes! Güey, güeyes y güeyas. Güeyes y güeyas. ¡Hala, venga! Acabamos de empezar y le dimos ya está cheta. Yo, bueno. ¡Ah, pues! No, la verdad es que muy cheta no, pero... Uy, no, no quería hacer eso, que este pico no vale para eso. ¿Por qué estoy yo aquí? Güeyes y güeyas dactilares. Güeyes y güeyas dactilares. ¡Madre mía, me revienta! ¿En serio? ¡Hola, Keka! ¡Hola! Oye, yo ya he terminado el primer tramo. Te voy a pescar. ¡Ah! Mira, como me tienes la caña... ¡Ah! ¡Fuera! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué quieres hacerme? ¿Qué llevas ahí? Ahí, te invito a... ¡Ah! ¡Ah! Vale. ¿Qué quieres hacerme? ¡Mmm! ¿Qué es como? ¡Tú estás malas! ¡Fuera! Vale, yo he llegado ya aquí a la zona de... ¡Hala, que hay que picar! Y aquí que yo no tengo... Y aquí que hay que hacer, que yo no... Aquí no pone nada. Picar, picar, hay que picar con el... Usar... Usar el miner picaxe para ir a la siguiente área. ¡Ole! Picar, picar, picar sin parar. ¡Soy minero! ¡Ni ananananana! ¡Ni ananananana! Bueno, pues... ¿Y cuánto hay que picar? ¡Hola! Que aquí hay luckies. Hay luckies dentro. Y me los llevo. ¡Uh! ¡Uh! Yo los pico, yo voy a los abro. Tres, he pillado ya. Oye, que me pegan por detrás. Yo me los llevo, ¿no? Por favor, te pegan por detrás. Tras, tras, tras. Sí, sí, estás ahí distraída y... Otro. Y te dan amor verdadero. Te dan amor verdadero. Esto está oscuro. Voy a usar el casco, tío. Es verdad. Está oscuro. ¡Ah, Mico, mira! ¿Cómo cambia la cosa? Amigo mío, solo tú encontrás minas. Veo la luz. ¿Veis luz? Creo que veo luz. Es gracioso porque mina en Argentina también significa... Piba, ¿no? Como pibe, pero... ¿Cómo? Ah, ¿qué decís? Una mina, sí, es cierto. ¿Mina qué? Vos, por ejemplo, sos una mina, Lady Boss. ¿Yo? ¿Una mina? Sí. ¿Sos una mina de calvicie? ¡Lol! ¡Qué fuerte! Viene mi el viaje raro, eh. A ver, esto me lo voy a guardar, chavales. ¡Qué maligno! Esto me lo guardo y esto también. Hoy me he quedado dormido, pues tengo que soltar toda la rabia de... ¡Lol! 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 Esto me lo guardé así, bueno. Y voy un poco cheta. Esto lo usaré después y esto lo voy a dejar para luego también. Estoy rompiendo ya algunos lackeys. Oye, ¿esto qué significa? Antes de continuar, pisa aquí para ir al mini... Me voy al minijuego. Oye. Hola. ¡Ahí va! Dar la vuelta y abrir ahí los... Escúchenme que entréis al minijuego que estoy yo aquí. Voy a leer. ¿Talgo quiero? Bienvenidos al minijuego de la mina de Lucky Busca y Encuentra. El mejor estilo de uno de los modos de juegos más jugados, como lo es Prison. Su objetivo es minear y buscar entre piedra y rocas, ítems y objetos poderosos. Dentro del área que van a minear encontrarán Lucky Blocks, cofres con ítems poderosos y el ítem más valioso, una llave. ¡Sí, una llave! Ya que aquel que encuentre la llave podrá abrir el cofre misterioso de la mina, ya que se dice que unos antiguos mineros lo encontraron, pero no pudieron hallar la llave, la cual su contenido sigue siendo un misterio hasta ahora. Adiós, Elías. Utilicen el... No, no. Ah, vale, que acaba de llegar. Vale. Utilicen el miner P-Kage y su traje de minería para poder jugar este minijuego. Mucha suerte a todos. Disfruten de sus premios y espero que el misterio del cofre sea resuelto. Vale, ¿dónde está ese cofre? Aquí. ¿What the fuck? Ahí va, que la habéis pisado y me va a teletransportar a mí también. Vale, pues a ver, hay que ponerse el P-Kage y el... Y a picar, y a picar. Venga ya, una, dos, tres, ya. ¡Oye, maldita sea! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! En verdad puedo hacerla dentro, roñero, me puedo poner cerca de alguien. Dios, he pillado una super... ¡Qué maligno! He pillado una super espada, ¿eh? ¡Qué guapa! ¡Eh, que hay otro cofre aquí! ¡Tengo la llave! ¡Uh, uh, uh! ¡Qué rapido! ¡Tengo la llave, tengo la llave! ¡Tiqui, tiqui, 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 tiqui! ¡Eh! Mira otro lad, que hay un perro por aquí. ¿Qué hace un perro aquí? ¿Perro? Sí, acaba de caer un perro. Custodiar. Ah, no, creo que es Sparky, es mi perrito. Ah, vale. Porque tenía a alguien al lado, yo hace un momento. Y de repente ha desaparecido, ich April. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Me ha tocado una espada! Encontrato una espada. ¿Cuál? ¿Cuál es? No, pero no es demasiado potente ¿No? Te ha quedado como ahí, súper... ¡Ah, un cofrecillo aquí! Voy a matar a tu perro sin querer ¡Ah, no me pegues! Mátalo y la tenemos Es que se pone en medio, ¿qué quieres que haga? Haz la prueba, haz la prueba, mátalo Oye, no hay nada más... ¡Que me está pegando tu perro, para! ¡No, eh, me la has robado, Rhea! ¡Tío, dile a tu perro que para él! ¡Rhea es una ladrona, vuelve! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! Acabo de matar a tu perro ¡Rhea me ha robado! ¡Oye! Y aquí no hay nada ya ¿Qué te ha robado? ¿Qué te ha robado? Me ha robado un espalón, no sé cuál era Pero era muy largo No será uno de color azul ¡Tín, atún, sí! ¡Oh, lol! En serio, a tu inventario, Rhea No, no había nada, en serio, te lo prometí ¡Qué mentirosa! ¡Qué cabrona! ¡Me va a crecer la nariz más que a mí! ¡Uy! A ver, ven, ¿cuál era? No, no, ahora te la quedas y luego te gano ¡Uy! No, no, es que tengo dos Mata bichos ¿Cómo que tienes dos? ¿Cómo que tienes dos? Que yo he encontrado una Aquí no hay nada más Que me he quedado puesta ¡Qué mierda! Yo solo cogí un Lucky Abusones Bueno, yo me voy ya de aquí Que creo que ya llevo un buen botín Voy a abrir el cofre Vale, llevo un mogollón de Lucky Un espadón chotopo Espera, llegando Y esto que vamos a abrir Voy a abrir esto, tío Hostia, todavía hay un montón de cosas ahí Voy a dejar aquí porquería A ver, voy a abrir el cofre ¿Dónde está? Aquí A ver Yo estoy tirando caquitas ¡Era, está bonito! ¡Era esa, sí! ¡Qué larga la tenéis! Dios, habéis visto pedazo de... ¡Oh! ¡Pero si es una caca de espada, en verdad! No la vas a ver, mías ¿Es una caca? No la vas a ver ¡Sí, tiene 8 de daño! ¡Ah, vale! La que le has dado a ella Sí, 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 o sea, mira Esto es tenerla larga y no saber usarla, ¿eh? ¡Ostras! No me había dado ni cuenta del daño que tenía ¡Ostras! ¿Quedaste, Mika? Pues la que llevo yo Mira, no te voy a decir nada Y te lo digo todo Así Con lo cual Que tengas miedo, ¿no? Ah, pues Sí Bueno, chicos ¿Estáis preparados? Nos vamos Venga, adiós Sí, vámonos ¡Uy! Vale, a ver Cuidado, no piséis eso, ¿eh? No lo piséis Creo que hay que ir por aquí Hay que subir por aquí, chicos No, yo creo que es por aquí Esta panorámica del área ¿Por aquí, no? No A ver Voy a dejarme esto aquí, ¿vale, chavales? Ah, yo tengo lacis de antes Yo también Y esto también Lo voy a dejar pa' luego Madre mía, la chetada padre que llevo aquí Chetada padre Este, pues Me voy a poner un spambo y no voy a ir ¡Ay, Dios! ¿Pero por qué me he ido? ¡Ah! No, ¿por qué llegó tu madre? No, cabrones No, cabrones ¿Qué otra vez? Son un poco cabrones Ay, Dios mío Pero, oye, ya está Que son los bichos, tío Quitad las placas Vamos a romper las placas Sí, rápido, rápido What the fuck? No, no, no Rómpela rápido Vamos a romperlas todas Todas, todas rotas, rotas Sí, sí Rotas Vale, la mía ya está Y tu madre está aquí, Elias Tu madre va a morir ¿Habéis visto Lady Boss? Mira lo que le digo ¿Qué? Mira atrás tuya ¿Detrás mía dónde? Mira aquí, atrás tuya Estoy detrás Ah, mira, tenemos Tenemos un cofre para dejar Los ítems chetos para la batalla ¿Qué? ¿Qué es eso? Mira, mira Un corazón ¿Y eso? Ah, pues que te lo dedico Ay, qué bonito Ay, qué romántico Oye, ¿habéis visto que tenemos un cofre de esto? De Enderman Sí, es para dejar cositas Pa' luego Hola Yo las voy a dejar Aunque me da miedo A lo mejor se me pierde algo Ah, tengo rayos X Tú Madre mía Por cierto Llevo el casco y Oye, que me pega Pero mala persona Ay, es verdad Hay que quitarse el casco ¿Qué hace? Que me ha pillado el trampolín, tío Que se lo ha llevado Mira, mira, mira Qué fuerte Me ha quitado el trampolínio ¿El trampolín? Sí Me ha salido un trampolín En un trampolínio ¿Sabes? ¿Esto qué hace? No funciona ¿Qué es esta mierda? Pensaba que aquí salían pobres Ay, Elias Te lo he puesto a más que ver No, no, no Pues nada ¡Ah! Maldita, sí Oye ¿Te has cogido la nuque? Estoy viva Tengo miedo No ¿Ya vais con nuques, tío? ¿En serio? No, tengo bombas Pero no la nuque Qué raro Ahí va Ahí va ¿Y esto? ¡Pollos! ¡Pollos y diamantes! Entre pollos y diamantes La nueva película Mi cofre ya no está ¿Cuál? ¿El Ender? No pasa nada, ¿no? ¿Cuál? ¿Es el Ender ese? Pues no sé No pasa nada, ¿no? No pasa nada, ¿no? En la otra zona lo encontrarás Vale, vale ¡Eh, LOL! ¡Ah! Maldita, sé Eh, chicas Puede que me cargue el mapa Así que ¡No! ¿Qué me estás contando? ¿Por qué? No, Elias Uno No, Elias No, no, ya está Está bien ¿Te pone ahí? Fuck Madre mía, el boquete Ah, LOL Esto es Y es que tiene el boquete ¿No crees? ¡Oh! ¡Qué bonito este sable, tío! Me gusta ¡Qué bonito este sable! Oye, me habéis quitado Lucky Es que cabrones sois, ¿no? ¡Quiero salir! ¡Quiero salir! Oye, yo ya he llegado A un lugar que pone Ir al cuarto de mejoras ¡Ah! Ir al cuarto oscuro ¡Uh! Chicos, yo ya he llegado Eh, mientras vais llegando Yo voy a ir preparándome, ¿vale? Vamos a hacer un corte mágico Y volvemos enseguida, ¿ok? Vale Hasta ahora Voy a hacer una ronda rápida de Lucky's Que tengo muchos Allá voy Bueno, bueno, bueno Pues todo esto me ha salido La última ronda de Lucky's Así que, bueno, digamos que voy un poco chetada ¿Eh? Tengo miedo Me voy Eh, bueno, pues Cuando queráis Voy a hacer una cuenta atrás, ¿vale? Tres Dos Uno ¡Ya! Tengo miedo, tengo miedo No, no, que mirad por mí ¿Pero eso qué es? ¡Toma! ¿Os quedó la cara? ¿Tampoco veo yo o qué? ¡Ten, ten, 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 ten! ¿Dónde está todo? ¿Dónde está? No veo nada de nada Mierda, me he quedado sin Pero ya verás La voy a liar muy parda ahora Creo que estoy fuera Creo que estoy fuera ¿Qué está pasando? Dios, ¿qué has hecho? Creo que está fuera, dice Toma Que no muere nadie, tío Bombazos Bombazos muy calientes Bombazos Pues yo no veo nada, tío ¿Dónde estáis? Bombazo informativo, toma Ahí te lanzo otro Oye, tío, no muere nadie aquí ¿Qué pasa? ¿Dónde estáis? Está todo en llamas Toma No veo nada Que no muere nadie, tío ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Eso lo veo tan negro No se muere nadie aquí Vuela hasta la bandera de Venezuela Bueno, pues si queréis la puedo liar más parda todavía No, no, no Pero no veo nada ¿Qué está pasando? Voy a morir Voy a morir Vale, una menos Venga ¿Qué me has hecho, tío? ¿Con qué me has pegado? Pero si me has matado ¿Cómo? ¿Te he matado? Pero si me has tirado cuenca ¿Dónde está? No sé Elías fue asesinado por Lady Boss ¿Qué más quieres? Que me has tirado esta cuenca, tío Que no sé lo que me has hecho ¿Dónde está Keka? Ah, Keka ha salido Volando Implosionada Fuera de la Keka Pero no ha muerto, ¿no? Pero no ha muerto Me lo he partido todo Voy a por ti ¿Quieren matarme? Oye, en medio había un Oye, que me has metido aquí En medio de la ¡Ole, ole, ole, ole! Esperad, esperad Que ahora viene lo mejor Atención 3, 2, 1 ¡No! Tactical New King Common Hostia, no me he muerto todavía Tú, qué guay Yo no me he muerto Bueno, chicos Esto es la leche, ¿eh? Madre mía Menudo batallazo Esto es la leche, Keka Ey, hay que salir por un sitio Que hay aquí Te estoy muriendo Ayúdame a salir Porque estoy en el cráter Que has hecho con la ¡Lol! Hace TP Hace un TP Aunque yo estoy un poco No sé Que tengo un veneno en las venas Que no lo entiendo Dios mío ¿Hola? ¿Qué me pasa? Sí, yo ¿Sabes lo que creo que es? ¿Qué? La radioactividad Va a ser eso Va a ser eso Sí, puede ser Allá voy Tenía que ser de noche, ¿no? Mira, mira, mira Que locura Sí, creo que se hace de noche aquí, ¿no? Ya está, sí Se ha hecho de noche Un momento Voy a matarme Porque me estoy volviendo tan loca Que ya no puedo más Eh, hola No estoy No funcionó el spawn point Vale, chicos Ahora sí Esto es para el ganador Activar fuegos artificiales ¡Uh-huh! ¡Bien! ¡Oh, qué bonito! ¡Uh-huh! ¡Sí, sí! ¡Viva la ganadora! ¡Viva! ¡Adiós! ¡Me voy a robar ese pico gigante!